hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver la línea lip gloss de essence essence trajo 13 colores por lo menos a mi país así que los vamos a ver todos por lo tanto comenzamos el número 1 es transparente por lo tanto no lo voy a probar es el 01 behind the skins y el formato es súper lindo es ya en shine shine wet look lip gloss veamos con color miren qué lindo este color es como un color malva son esos colores que quedan bien con todo me encantó este es el 07 happiness in a bottle miren el pincel sale harto producto así que ustedes sacan el producto para que no salga exceso y les quede en una pasada muy bien puesto el labial es planita es planita la como espátula y con una punta y siento que es tan fácil ponerse este lip gloss me ven no me ven el color es sumamente lindo super natural la verdad este fue el primero que yo yo compré uno porque compré el primero este porque la colección mate no me gustó de hecho salió en uno de mis tutoriales en los productos que no volvería a comprar por lo mismo con me compré este y me encantó porque miren no es pegote la fórmula el envase la espátula o sea eso es un todo que siento que es buenísimo así que compré 13 colores porque 13 colores llegaron a mi país así que vamos a verlos todos espero me gusten todos el otro color que voy a probar es este es como diferente la verdad es como un color como un poco urdeo la verdad es el 11 for a night out y tiene como brillitos si da la sensación como que fuera metálico 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 a ver veamos es un color lindísimo también me gusta y no mancha los dientes que eso es impagable porque de verdad cuando uno va a una reunión uno sale va al supermercado va a una reunión va a un evento de verdad no hay quien no se fije que está como y te dicen tienes los dientes manchados y uno empieza así no por lo tanto ya punto a favor me encanta que no mancha los dientes este color es pink rosado rosado son esos colores que la verdad a mí no me gustan pero es el color 02 smile sparkle shine vamos a ver que lindo que lindo es como cromático es depende de la luz el color es precioso no se ve pink que lindo que lindo y a pesar que yo soy fantasmita siento que no me queda no me no ojo y que con estas luces uno está más maquillado de lo que ustedes ven entonces se ve precioso se ve super lindo me encantó este el cuanto era el 02 smile me encantó super lindo el color ya vamos con 4 el rojo si ustedes han visto todos mis videos yo creo que no hay ningún video en el cual yo haya tenido la boca roja no sé por qué el rojo es un color que me encanta mirarlo en otras bocas pero yo no es habitual que use rojo vamos a ver cómo es voy a sacar un poco el producto si tapé me voy a cuchillar ya bueno espero no haber tapado miren que lindo es lo que pasa que bueno que también siendo glossy no sean todos muy naturales este tiene color tiene una textura como un poco más lápiz labial líquido que los otros me encantó es bonito es un rojo lindo es un rojo que sí usaría y me gustó mucho lindo después de este rojo sacarlo fue súper fácil y me gustó porque quedé con los labios color como carmín como blanca nieves porque yo tengo los labios blancuchos entonces ver este esta tonalidad porque como estamos pasando pasando la sangre circula y el color sale así que veamos el otro ya me fui del tema este este es súper 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 fucsia para mí este es el color 04 FLIRT ALERT ALERT veamos precioso precioso el color porque son de esos colores que a las que no le gusta mucho maquillarse se ve un un color rosa más oscurito súper natural este color violeta este es el 12 Runway Your Way wow es súper intenso me imagino que debe ser un poquito parecido al rojo que era como bien intenso y más como un lápiz labial siento que estos colores que a mí me encantan si ustedes se fijan siempre uso burdeo colores café moro en los labios me gustó muchísimo pero creo que antes de aplicarlo yo pondría un delineador de labios waterproof para que la definición quede mucho mejor porque como es más oscuro al aplicarlo rápido puede ser que no quede de acuerdo al borde de tu labio entonces yo tendría esa esa por lo menos preocupación para que estos colores que son más intensos se vean bonitos y no se vean como disparejos esa esa es la la verdad este color que a mí me gustan los colores así como tierra café café moro como se ven en los labios me gustan los colores intensos el único que yo creo que no no he usado como les dije es el rojo 06 brine on y es como con brillitos si tiene brillitos qué quieren que les diga me encantó me gustó muchísimo porque son esos colores nude que pero este es un nude tan lindo miren es un nude elegante es un nude muy lindo que la verdad 100% tachán barbie pinky super hiper fucsia este color debo reconocer que lo compré exclusivamente porque iba a hacer este tutorial porque este color no me gusta es la boca la boca incluso creo que usado hasta en los ojos pero pero en la boca no sé así que vamos a probar al verlo podemos cambiar no es feo es lindo lo que pasa que a mí no me gusta como se me ve y siento que acentúa el color de amarillo de los dientes nada más que por eso pero el color es lindo y lo mejor sobre gusto no hay nada escrito a cuántas mujeres les queda esto fantástico fantástico a muchas entonces ideal este color cafecito cafecito es el 05 so into it es un color que se ve cafecito hay que ver las cosas puestas porque a veces puede que cambie a mí estos colores me encantan así que ay siento que cuando uno se saca con estos estos pañitos para sacarse el maquillaje como que queda la sensación de que tienes un pelito es lindo es precioso ya aquí lo encontré es un hilito de la toallita es un color como es un nude más cafecito pero súper lindo súper bonito me encantó ahora este que no es ninguno de los anteriores porque el fucsia fucsia está acá acá y el otro el otro color fucsia está acá es con brillito también así que es el color 03 friend and game of game veamos ah no me encantó el tiro al primer brochazo que lindura espectacular son esos son estos glossy que si no te gusta mucho maquillarte este es tu glossy si uno tiene que salir ir al supermercado ir al mall ir al gimnasio para no andar con cara de popi y ponerse un poquito de brillo y de color este es ideal me encantó hoy la verdad jamás pensé que me iba a gustar tanto me encantó yo lo usaría muchísimo muchísimo y además lo puedes poner encima de un lápiz labial este color este color es como una combinación de malva coral un poquito de chocolate yo diría más coral con chocolate es súper lindo el 10 dress up over our over over lips estoy cansada es linda sí es lindo y se súper bien y eso que esto es casi el lote porque uno se pone y retira les voy a contar algo a mí los glossy no me gustan me gusta el color mate ¿por qué? porque como yo no tengo la boca de Angelina Jolie mis labios no son carnosos y yo no me voy a poner nada en los labios para aumentarlo no porque no me gusta me acepto tal cual y siento que todos los que me he puesto hasta ahora no me han perjudicado o sea se ven lindos sí los usaría sí los usaría y tengo colores tengo otros labiales de color pop que no me han gustado y son glosses soy objetiva soy objetiva me encantó no voy a decir me encantó fan fabuloso y por último no este no este rosita super hiper rosa es el color o yo no sé señores que empacan esto para que entre en mi país por qué le ponen números que son números y letras que son ilegibles 08 indel romance chuta yo uso lente contactos porque soy sacatona sí mucho y no me pongo lente contacto porque quiero ver de cerca porque con los lentes contacto veo muy bien de lejos pero de cerca no entonces no me puse lente contacto y casi tampoco se ve o sea no puede ser este rosita no sé vamos a ver se ve linda es lindo y porque no quiero poner la máquina aquí acelerar la imagen porque me gusta hablar a mí me gusta como sentir que estoy con ustedes en serio esto no es show yo no hago show porque si algo no me gusta lo digo al tiro y ya viene ese video los productos que no volvería a comprar y se van a ir de espalda porque yo me fui de espalda con la cantidad de plata que perdí plata se dice en mi país pero dinero no soy amante de los rositas ni nada por el estilo porque yo no soy Barbie y siento que es lindo y ojo yo no yo a mi essence no me paga ni un peso por hablar de esto todos estos labialcitos los pagué yo por lo tanto tengo y así lo hago con todos mis productos por lo tanto yo no me debo a nadie sobre objetiva me debo a ustedes porque ustedes podrían comprar uno de estos productos y si se lo prueban y es todo lo contrario dirían la Vanessa está mintiendo y no lo hago el día que me manden de regalo alguna marca producto igual voy a ser objetiva porque yo me cree siempre pensando en ustedes porque a mi me gusta ver los tutoriales sabiendo que me dicen la verdad y a veces no es así y es lindo nada que decir es un rosa que encuentro que es elegantito bonito se ve precioso me los compro todos ahora si yo tuviera que elegir el que menos me gustó es este este que es demasiado fucsia por un tema que a mi no me gusta pero todos el restante me encantaron todos o sea de 13 12 creo que es buenísimo creo que en esta oportunidad Essence y me voy a correr un poquito hacia atrás para no verme tan encima siento como que estoy así como siento que en esta oportunidad Essence le dio el palo al gato sacó un producto de calidad con un envase lindo cómodo la forma el mango es cómodo para tomarlo la brochita la espátula es buenísima ustedes vieron que me iba poniendo rápidamente es de una pasada no es necesario sacar y sacar producto para aplicarlo creo que la variedad de colores está súper bien pensada y hay unos más glossy que otros hay color también cosa que se agradece que estos tengan color porque no todo el mundo quiere andar como muy nude muy glossy pero así que casi no se nota que es un brillito o sea sacaron una línea bien pensada este me fascinó así que quedé feliz espero les haya gustado este tutorial ya van a venir otros iguales y suscríbanse suscríbanse ya suscribir campanita y la campanita porque la campanita avisa cada vez que subo un video si no me tienen que ir a buscar muchas gracias por ver mis tutoriales un beso o si un beso glossy y nos vemos en el próximo ¡Gracias!